Hola mis queridos comelones, como prometido, ahora les tengo una rica tarta de queso usando los ingredientes de mi último video de flan. Esta receta es muy fácil de hacer y requiere cosas que ya podrás tener en tu dispensa. Esta receta es muy universal y puedes hacer muchísimos sabores como este. Entonces, si se te ha antojado un postre en esta cuarentena, sigue viendo el video. Y como dije antes, voy a usar la leche que usé para el flan, la mitad es de coco condensada, voy a usar canela, nuez moscada, un limón, la cáscara rallada y poquito del jugo, leche vaporizada, la mitad, galletas de las cualquiera que tengas, dos cucharadas de harina. Y yo voy a usar granola porque no tenía galletas, suficientes galletas para hacer la costra del pie. Dos huevos, vainilla, y la mitad de una barra de mantequilla. Y también cualquier adicción que le puedes poner arriba del pie que te guste. Vamos a meter la mitad de la barra de mantequilla al microondas para que se derrita. Y por lo mientras voy a empezar la costra de la tarta. Y vamos a meter las galletas adentro de una licuadora para titurarlas. Y como pueden ver, no tengo mucha galleta y por eso voy a usar la granola. Y si tienes suficientes galletas, está bien, usa las galletas, de cualquier galleta puedes usar. Yo es lo único que tenía y por eso lo usé. Voy a triturarlos hasta que se haga una harina bien fina. Vamos a pasar la harina que ya hicimos a un contenedor. Traten de agarrar un contenedor más grande, el mío estaba muy chiquito la verdad. Y le vamos a poner la mantequilla ya derretida. Vamos a mezclar todo bien, toda la mantequilla adentro. Usa tus manos también para que puedas ver si las galletas se te tiraron bien, si no vas a tener un pedazote de galleta. Le voy a poner un poquito de vainilla, poquita canela y nuez moscada y también la vamos a mezclar muy bien. Si se fijan aquí como se hace la harina, se hace un poquito medio boluda. Así es como la queremos. Y la vamos a traspasar a el molde. Usa tus manos para aplastar la galleta en el molde. Que no te dé miedo a quebrar la galleta un poco, esto va a pasar. Lo que tienes que hacer es agarrar una cuchara y úsala para alisar lo que has quebrado. Eso toma unos 5 minutos cuando más. Y cuando termines, si quieres tostar la costra, la puedes meter al horno a 325 grados de 5 a 10 minutos. Nada más que le tienes que echar un ojo para que no se te vaya a quemar. Y este proceso va a hacer la costra un poquito más deliciosa. Pero como dije, es una opción. No tienes que hacerlo si no quieres. Ok, vamos a empezar a hacer el relleno de queso. Y como dije anterior, voy a usar toda la leche que no usé en mi video del flan. Son la mitad de todas estas leches que van a ver ahorita. En el vaso tengo las leches, 2 cucharadas de harina, 1 cucharadita de vainilla. Y como ven aquí, estoy rallando un poquito de la cáscara de limón. Y es como un poquito, no le pongas mucho. No vayas a ponerle nada de lo blanco porque si no se te va a amargar. Le vas a poner un poquito de el jugo también. Y aquí está nuestro queso, crema queso. Y lo vamos a meter. Esta vez lo hice en dos partes porque mi licuadora está un poco chica. Y lo tuve que hacer en dos partes. Pero no hay problema, si tienes una licuadora grande, mételo todo junto. Entonces ya cuando tengas todo el líquido junto, lo vas a mezclar. Que esté todo bien, va a estar todo bien liso. Y aquí es cuando le vas a poner los dos huevos. Y la razón por qué no le pongo los huevos adentro de la licuadora es porque no quiero que se me vaya a hacer esponjoso. Ya cuando tengas todo el relleno de queso, lo vas a vaciar arriba de la costra hermosa que hiciste. Y lo vamos a pasar a un horno de 375 grados. Cocínala por 25 o 30 minutos, pero échale un ojo porque se te puede quemar. Ya después cuando esté listo, tienes dos opciones. Puedes meterla al refrigerador o como yo lo hice, lo saqué. Y cuando esté caliente, le voy a poner los chocolate chips y chocolate rallado. Y eso se va a derretir y se va a hacer una costra arriba del pie. Y va a estar muy deliciosa también. Pero no le tienes que poner chocolate, le puedes poner fruta, bananas, le puedes poner frambruesas. Le puedes poner cualquier tipo de sabor que te guste, que esté típico en un pastel o en una tarta. Puedes ponerle lo que tú quieras. Es universal, como dije antes. Y lo metí al refrigerador por dos horas y déjame cortarte un pedacito. Mira, aquí está. Ojalá que te guste. Pruébalo con un cafecito. Y muchísimas gracias por ver este video. No salgan. Quédense en casa. Cuídense mucho. Hasta la otra.